El Tribunal Constitucional entra en sesión, vista de la causa rol 3948, requiriente don Orlando Cárter Cuadra, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 193, 205, 318, 330, inciso primero, 334, 481 y 482, todo del Código de Procedimiento Penal. Tiene la palabra el relator don José Francisco Leighton. Muchas gracias, señor presidente. A focas 1, con fecha 12 de octubre de 2017, el señor Cárter Cuadra viene a accionar de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de diversos preceptos contenidos todos en el Código de Procedimiento Penal para que ellos surta efectos en una causa criminal que se sustanció en primera instancia ante el ministro en visita extraordinaria, señor Mario Carrosa Destinosa, que pende actualmente ante la Corte de Apelaciones de Santiago por Recursos de Casación en la Forma y Apelación contra su sentencia, en que fue condenado a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio respecto de dos homicidios calificados que habrían sido cometidos en las personas de los señores Bautista Bonchauven y don Patricio Munita. Comenta que en dicha indagatoria criminal fue citado a declarar ante la Policía de Investigaciones en abril de 2015 sin tener acceso al sumario, sin ser advertido de su derecho a guardar silencio y sin la necesaria presencia de letrado, lo que se repitió en junio del mismo año 2015, esta vez ante la Judicatura Penal Pertinente. Ello generaría en la especie una contravención a importantes garantías constitucionales que le permiten plantear ante esta magistratura un conflicto constitucional desde los artículos primero, quinto, inciso segundo, sexto, diecinueve numerales segundo, tercero y veintiséis, por lo que enuncia cinco capítulos de inconstitucionalidad que serán reseñados a continuación. El primero de estos, el actor lo sitúa en torno a la igualdad ante la ley. Comenta el requerente que la existencia de un tratamiento distinto por el que ha sido juzgado con un procedimiento diferenciado en materia penal ha conllevado que a él se le reconozcan derechos garantizados en la Constitución de una forma diferenciada, así como en los cuerpos de derecho internacional. Concretamente comenta que el debido proceso, el derecho a guardar silencio, el derecho a contar con un defensor letrado, especialmente al momento de prestar declaración, el derecho a no ser condenado en mérito de su propia declaración y la presunción de inocencia, en su caso no han sido del todo respetados. En la especie ha sido vulnerada la igualdad ante la ley, contraviniéndose el núcleo esencial de la igual protección en el ejercicio de sus derechos, permitiéndose la existencia de ciudadanos privilegiados respecto de otros que no lo son, dada la pervivencia de sistemas procesales, penales diferenciados a su respecto que subsisten en nuestro país. En segundo término, también alega infracción a la igualdad ante la justicia como emanación precisamente de la igualdad ante la ley ya referida. Expone que este fin es atribuir a quienes deben recurrir ante cualquier autoridad para la protección de sus derechos, iguales condiciones para el ejercicio de los mismos y que se prohíben a la especie discriminaciones arbitrarias. Lo anterior, comenta, ha sido manifestamente desvirtuado en la especie. En tercer lugar, infracción al debido proceso. Expone al actor que el marco regulatorio mínimo del proceso jurisdiccional para solucionar conflictos y de los actos necesarios para abrirlo, sustanciarlo y cerrarlo debe ser necesariamente respetado. Al entregar la constitución política al poder de ver al legislador para establecer las garantías de un procedimiento e investigación que sean siempre racionales y justos, debe ajustarse su sustanciación a las garantías constitucionales y al contenido de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile al alero de lo dispuesto en el artículo 5º, inciso 2º de la Carta Fundamental. De no hacerlo, surge la inconstitucionalidad de la preceptiva en cuestión, puesto que comenta a fojas 11 del nivel de inaplicabilidad, abro comillas, no puede afirmarse que existe un procedimiento racional y justo por el solo hecho de ser legal el procedimiento, cierre comillas. En la causa criminal comenta el actor que la labor desarrollada por el juez instructor ha transformado lo que en abstracto pretende ser una legítima herramienta investigativa para pasar en el caso concreto en un mecanismo de indefensión y falta de total imparcialidad del sentenciador criminal, dado que quien conduce la declaración dirigiendo el dictado e incluso estando facultado a realizarlo a nombre del interrogado es la misma persona que procesa, acusa y condena. Por lo que la herramienta es trastocada de esta forma en la intencionalidad para la que fuera concebida por el legislador permitiendo a quien preconcibe la participación del declarante en un determinado ilícito no sólo obtener información al tenor de su particular teoría del caso, permitiendo también configurar un esquema de preguntas que con facilidad puede llevar al interrogado a dar respuestas guiadas a un claro contenido específico, cuestión de suyo compleja, al no haberle defensor letrado e incluso intervenir directamente en el contenido de la declaración atentando contra la preparación de una necesaria y adecuada defensa, teniendo valor incluso en sí el declarante sin negar a firmar, puesto que se autoriza expresamente en la ley una mención a dicho efecto. Lo mismo ocurre, comenta la parte requerente, respecto de su derecho a guardar silencio, puesto que este derecho debe ser advertido en presencia del defensor letrado, para ser ejercido libremente para la realización de una defensa judicial que sea efectiva de conformidad a la Constitución y la ley. En el caso concreto, el requerente advierte que nadie le advirtió de este derecho, compareció ante la policía de investigaciones y el juez sin abogado y sin contar con el debido acceso al sumario que fue secreto para él. Así ya se presenta a fojas 13 que el imputado, como sucede en el caso concreto, está a disposición del accionar del juez, instructor o de su actuario, quien lo investiga y que por efecto de lo que se consigne, puede decidir en definitiva condenarlo de una forma preconcebida. Argumenta este respecto que, de confesar o reconocer un hecho al inculpado, pero agregando circunstancias que lo eximen de responsabilidad penal, el juez puede no considerarlas si el mismo imputado en definitiva no las prueba. De esta forma refiere que prestó testimonio en absoluta ignorancia y sin la debida asesoría, lo que fue suficiente en definitiva en primera instancia para condenarlo como autor de un delito de homicidio de dos personas, que indica fojas 16, fueron detenidas, torturadas y sus cuerpos arrojados sin vida a la vía pública por terceros en un lugar cercano y fecha aproximada parecida a la del testimonio del propio actor. Así argumenta que por la preceptiva que viene a impugnar a esta magistratura constitucional, decisiva en la resolución del caso que pende entre la Corte de Apelaciones de Santiago, se ha producido un resultado contrario a la constitución política, dado que mal puede ser ejercido el derecho a la tutela judicial efectiva si es tomada la declaración indagatoria por hechos ocurridos hace ya más de 43 años sin la presencia de un abogado defensor que asesore debidamente en conformidad a la constitución al inculpado. Siguiendo lo razonado por esta magistratura en la sentencia causa rol de 1991, comenta que se tiene que el proceso que enfrenta entrega pocas garantías al inculpado, encontrándose este procedimiento penal regido bajo el Código de Procedimiento Penal en evidente disconformidad con la constitución y que en definitiva es aplicable solo a unos pocos justiciables. Agrega que el llamado de los jueces a aplicar las garantías del nuevo proceso penal hoy vigente en Chile no ha sido oído debidamente por los jueces, por lo que es necesaria derechamente la inconstitucionalidad en la gestión pendiente de la preceptiva que viene a ser reprochada a esta sede. Luego, como cuarto capítulo y necesario corolario de lo anterior, comenta que es infringida también la garantía general de los derechos fundamentales. Hace presente que debe analizarse el artículo 19, numeral 26 de la constitución en armonía con lo dispuesto en su artículo 5, inciso 2, así como el artículo 1, inciso 4, comentando también a fojas 18 que el artículo 19, numeral 3, inciso 6, puede necesariamente ser desvinculado en la especie. Deben desvirtuarse las eventuales actuaciones arbitrarias de parte del juez sustanciador en la especie para el debido respeto de sus derechos fundamentales como un todo integrante de sus derechos fundamentales. Y finalmente, hace presente una vulneración a los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile como último capítulo de inconstitucionalidad. Enuncia que la jurisprudencia de esta magistratura ha reconocido la facultad del juez constitucional para proteger los derechos amparados en estos cuerpos de derecho internacional sobre derechos humanos que la especie consagra en el derecho a un debido proceso que cuente siempre con las garantías mínimas como asistencia letrada durante el proceso, sin distinción de ninguna especie. Por ello, el derecho a guardar silencio, a contar con abogado en todo momento, a presumirse su inocencia y a ser juzgado por un tribunal imparcial, son garantías inequívocas agregadas a un derecho a un justo y racional procedimiento contravenidas a la especie en el caso concreto, dada la aplicación de esta preceptiva ya impugnada porque es lo que solicita en definitiva que sea acogido el nivel de inaplicabilidad en todas sus partes. Conferidos traslados a las demás partes de la gestión pendiente, así como a los órganos constitucionales interesados, se hacen parte la unidad de programa de derechos humanos de la subsecretaría de derechos humanos del Ministerio de Justicia y las partes querellantes y demandantes civiles en la gestión pendiente, ambas solicitando que sea desestimada en todas sus partes el nivel de inaplicabilidad de foca segunda. Ambas partes comentan lo siguiente. El actor funda su acción en presupuestos fácticos del todo incorrectos en derecho. La declaración de culpabilidad del actor señor Carter Cuadra y su participación criminal que le correspondió en el crimen perpetrado a las víctimas, don Bautista Fanchauven y don Patricio Munita, se ha establecido por diversos medios de prueba, no fundándose en caso alguno en su propia confesión. Indican, a vía ejemplar, a focas 270, a la parte querellante y demandante civil, que el señor Fanchauven fue ampliamente buscado a partir del día 11 de septiembre de 1973, incluyéndose una recompensa en dinero por su captura. Esto fue ampliamente documentado en el proceso penal, así como sus torturas por partes de agentes de la DINA. Por ello, estimar, conforme alega la parte requerente, que las víctimas iban caminando libres en diciembre de 1973 y que casualmente se habrían encontrado con la patrulla dirigida por el lector, no tiene mayor sentido en conformidad al proceso penal seguido en su contra. Por el contrario, arguyen, la sentencia de primera instancia dictada por el ministro señor Carrosa estableció en su considerando tercero la forma de ocurrencia de los hechos, agregando en su considerando sexto los medios de prueba reunidos para ser formada la convicción de participación del condenado en los ya anotados crímenes. Así, transcriben que, conforme lo razonado por el sentenciador de la instancia, las víctimas resultaron muertas a consecuencia de múltiples heridas a bala recibidas en su espalda que les ocasionaron efectivos militares comandados por el entonces teniente señor Cártel Cuadra, quien habría reconocido comandar dicha patrulla militar siendo ubicado por uno de los soldados con Cristo disparando su arma conjuntamente con otro suboficial. Así, argumentan, la confesión fue confirmada con las declaraciones de otros integrantes de la patrulla militar, contentes todos en el hecho de haber sido el requerente de estos autosubjefe, quien da la orden de abatir a las víctimas sin intención alguna de detenerles o impedir que huyeran, sino que más bien darlos de baja. Por esto, agrega, el supuesto alegado por la parte del requerente no es efectivo, fallando en algo esencial, esto es, que la imputación y participación es establecida con más antecedentes que la propia confesión del justiciario. Y, en lo concerniente a las alegaciones constitucionales comandadas por el requerente, enuncia que la parte querellante comenta que la acción incuada no cumple con el estándar necesario, en tanto no ha explicado en forma clara, precisa y delimitada la forma en que se produce la contravención a la constitución política. De la preceptiva impugnada, dos normas, esto es, los artículos 193 y 205 del Código de Procedimiento Penal, no son aplicables a la gestión pendiente, puesto que se refieren a los testigos y no a los inculpados la calidad procesal que sí ostenta el señor Carter Cuadra. A su turno, respecto de los artículos 318, 330, 334 y 482, todos del Código de Procedimiento Penal, enuncia en que el requerente no ha explicado dónde recibieron aplicación, limitándose a indicar los alcances de estas normas. Incluso, peor aún, éstas también ya recibieron aplicación en la fase de sumario, por lo que no resulta su aplicación procedente en el plenario, ni mucho menos ya ahora ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en competencia de casación y apelación. Unido al anterior, finalmente, comentan que la defensa del actor da a entender que su crítica está enfocada en un sistema procesal vigente en la época de ocurrencia de los hechos, por lo que su reproche es abstracto y no concreto. A este respecto, comentan que la disposición octava transitoria de la Constitución no puede ser al mismo tiempo inconstitucional, cuestión refrendada por esta magistratura en su jurisprudencia, en que se ha establecido la conformidad de la Carta Fundamental con la convivencia de dos sistemas procesal penales. Por lo anterior, solicitan que sea desestimada en todas sus partes el nivel de fojas 1. Finalizo, señor Presidente, señalando que traído los autos en relación para esta vista, se han dado en forma para alegar todas las partes del proceso constitucional. Muy bien. ¿Los señores abogados tienen observaciones que hacer a la relación? No. Siendo así, tiene la palabra en primer término, por la parte requiriente, doña Jasna Bengero, hasta por 30 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Con la venida del señor Presidente, alego ante vuestra señoría excelentísima, en representación de Orlando Carter Cuadra, solicitando desde ya se acoja el presente requerimiento por los fundamentos de hecho y de derecho que a continuación expongo. La causa en que hiciera el presente requerimiento se inició con el objeto de investigar la muerte de Bautista Van Schoen y Patricio Munita. En el año 2013, se sometió a proceso en calidad de autores de dicho delito a Marcelo Morembrito y luego a Manuel Contreras Sepúlveda, y por resolución de fecha 7 de marzo de 2014, se declaró cerrado el sumario. Con fecha 9 de abril de 2014, se acusó a dichos únicos procesados en la causa en calidad de autores del citado delito de homicidio. Tras años de investigación, primero en la justicia militar, luego en el cuarto juzgado del crimen, posteriormente ante el ministro Juan Guzmán, luego ante el ministro Daniel Calvo, para luego ante el ministro Joaquín Vilar y finalmente el ministro señor Carrosa, la causa debió ser sobreseguida total y definitivamente en el año 2015, por la muerte de los dos únicos acusados en ella. Una vez sobreseguida total y definitivamente la causa, se presentó un escrito de denuncia en contra de ministro representado a efectos de investigar su participación en los hechos. Y, vulnerando los artículos 77, inciso 1, 401 y 418 del Código de Procedimiento Penal, se resolvió abrir un cuaderno separado, sin perjuicio, se señaló del estado de tramitación del proceso, esto es con sobreseguimiento definitivo. Nuestro representado es citado a declarar en esta circunstancia en una causa que llevaba más de 15 años de tramitación, con total desconocimiento de los antecedentes de la misma, sin que se le advierta su derecho a guardar silencio y sin la presencia de un abogado que lo asista, ante la policía de investigaciones primero y posteriormente en mismas e idénticas condiciones de desconocimiento e indefensión ante el tribunal de la causa. Luego fue sometido a proceso, finalmente condenado. En nuestro concepto, los hechos establecidos en la sentencia se contraponen con aquellos que habían sido establecidos en la primitiva acusación contra las personas que fallecieron previo al sobreseguimiento de la causa. Sin embargo, se establece la participación punible de nuestro representado en tales hechos mediante su confesión. En cuanto a los preceptos impugnados, me voy a circuncribir en mi alegación a los siguientes preceptos concretos. Artículo 318, 330, inciso primero, 334, 381 y 382, todos del Código de Procedimiento Penal, por cuanto en concepto de esta parte, se vulneran los artículos primero, inciso primero, quinto, inciso segundo, sexto, 19, números 2, 3 y 26 de la Constitución Política de la República y adicionalmente contravenidos, entre otros, los artículos 1, 2, 8, 24 y 25 del Pacto San José de Costa Rica, 2, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Artículo 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Karl Mitmeier, jurista alemán que escribió el conocido tratado sobre la prueba en materia penal, señalaba, al analizar los motivos de la confesión, que nunca la sociedad se siente más convencida de la culpabilidad de un sujeto que cuando sabe que de él ha emanado una confesión. Agrega que por esta razón el desarrollo histórico del proceso penal se ha encaminado a obtener del inculpado, mediante técnicas inquisitivas, el obtener la declaración inculpatoria en los hechos investigados. La revolución francesa y los ideales y sus ideales bajo la influencia napoleónica impactó directamente en la forma de impartir justicia en Occidente, justicia penal digo, pero sin embargo el imputado siguió siendo tratado como un objeto del proceso y a través de técnicas de interrogación incisivas, capciosas y sugestivas se buscaba siempre el reconocimiento o la autoinculpación por parte del imputado. Esto subsiste en algunos lugares, en algunos tribunales regidos bajo códigos penales antiguos. No fue sino hasta el siglo XIX cuando en definitiva se busca un modelo de procesal penal distinto y se crea con ello el modelo adversativo en el que se le reconoce al imputado el derecho a que un abogado lo represente y hable por él. Ese es el momento en que nace el derecho al silencio. De ser un derecho garantizado a personas perseguidas por razones políticas o religiosas pasó a ser un derecho de toda persona. Y en este contexto la justicia norteamericana desarrolló en su contenido actual ampliamente el derecho a la no autoincriminación estableciendo salvaguardas concretas y específicas que aseguren la declaración libre informada advirtiendo el derecho a guardar silencio y de consultar un abogado y de ser asistido por éste durante su declaración. Esto parte con la causa Miranda versus Arizona del año 1966. Nuestra carta fundamental reconoce el derecho a la autoincriminación y lo trata bajo la fórmula del derecho a no autoincriminarse. Sin embargo, en un sentido más amplio, comprensivo del derecho a guardar silencio, del derecho a conocer los antecedentes de cargo y del derecho a ser asistido en la declaración y durante todo el proceso por un defensor del letrado, se entiende que es comprensivo del llamado debido proceso. El Código Procesal Penal incorporó en su normativa precisamente salvaguardas concretas en relación a esta materia, estableciendo estas salvaguardas que deben cumplir tanto jueces, policías como fiscales. Pero no ocurre lo propio con el Código de Procedimiento Penal. Y aquí quiero ser clara, la aplicación del Código de Procedimiento Penal solo a unos pocos casos y solo a unas pocas personas y además por la normativa del Código de Procedimiento Penal es casi de suyo entero cuestionable. Sin embargo, en este requerimiento se cuestionan normas concretas y específicas relativas a la declaración del inculpado, el derecho a conocer los antecedentes de cargo en esa declaración, el derecho a guardar silencio que le sea advertido, el derecho a contar con un defensor letrado en todo momento, el derecho a no ser condenado con el solo mérito de su confesión y el derecho a que ésta no sea divisible en su perjuicio invirtiendo el onus probandi. Estas normas concretas que son tratadas en el requerimiento no pueden, en nuestro concepto, bajo ningún concepto, ser consideradas como una incumplación de cuerpo normativo completo porque se trata de cuestionamiento a normas concretas relativas a la declaración del inculpado y su suficiencia como medio de prueba. Las contrarias argumentarán, como ya lo han hecho, de que la participación de nuestro representado no fue acreditada solamente mediante su confesión. Sin embargo, a este respecto, las cosas son lo que son y no lo que se dice que son. Y la sentencia se encuentra agregada a este requerimiento. Y en el considerando quinto de la sentencia se transcribe parte del testimonio prestado por nuestro representado para luego, en el considerando dieciséis, todo esto bajo a la cápita en cuanto a la participación, dos puntos, se señala expresamente en el considerando sexto. Por lo que su confesión en concepto del suscrito reúne las exigencias del artículo 481 del Código de Procedimiento Penal y acredita, fuera de toda duda razonable, que le ha correspondido una participación culpable y penada por la ley. Aquí no hay que confundir dos cosas. Una cosa son los medios de prueba y los antecedentes que se recopilan en un proceso para acreditar los hechos y otra cosa, otros antecedentes son aquellos que se determinan la participación punible de una persona en tales hechos. El artículo 500, número 6 del Código de Procedimiento Penal establece que la sentencia debe contener las leyes o principios jurídicos en que se funda. Pues bien, la sentencia de Marras establece en la parte resolutiva precisamente los artículos 481 y 482 del Código de Procedimiento Penal. El artículo 481 es el que permite tener por acreditada la participación, no el hecho, la participación punible únicamente mediante la confesión. De hecho, la confesión en este sistema procesal penal antiguo es un medio de prueba que se basta a sí mismo, el único que se basta a sí mismo. Y de hecho, por eso, era llamada comúnmente la madre de las pruebas. Seguramente argumentarán las contrarias, como ya lo han hecho, que hay otros medios de prueba en el proceso que permiten establecer la participación punible de nuestros representados. Yo sostengo que no los hay, pero eso no es relevante porque este excelentísimo Tribunal Constitucional no está llamado a ponderar los medios de prueba rendidos o que obren en el proceso. Lo que solicitamos es que cuando la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago revise el fallo impugnado por la vía de la casación, la forma y apelación en que se impugna precisamente la aplicación de la confesión como un único medio de prueba, no aplique los artículos 481 y 482 porque dichos artículos, integrados por los artículos 318, 330, inciso primero, 334, que establecen la forma de llegar a esa confesión, resultan inconstitucionales para el caso concreto. Señalarán las contrarias que estas normas ya recibieron aplicación. Y sí, efectivamente, recibieron aplicación, pero recibieron aplicación en la sentencia, y son citadas así en la parte resolutiva de la misma y en los considerandos quinto y sexto, y precisamente en ese aspecto ha sido impugnada la sentencia. Por lo tanto, existe una gestión pendiente en la que la aplicación de esos preceptos sí resulta decisiva y sí puede resultar aplicable. Se aplicaron sí, su aplicación está cuestionada, por lo tanto, la gestión pendiente de que se trata es materia de ella precisamente la aplicación o no de estas normas que, en definitiva, se impugnan. Como dije, los artículos 481 y 482 del Código de Procedimiento Penal aplicados en la sentencia no se bastan a sí mismos. ¿Se integran con qué? Con las normas que permiten llegar a esa declaración válida, que permite ser suficiente, en definitiva, para dictar una sentencia condenatoria en cuanto a la participación. Normas que no prevén el conocimiento de la acción oportuna, que no prevén el derecho a guardar silencio y su advertencia, por ciento, ante un abogado desde el primer inicio de la gestión. El artículo 481, como dije, permite establecer la participación punible de una persona con el solo mérito de su confesión y establece los requisitos. Dice que debe ser ante el juez de la causa y que debe ser consciente. Pero no dice que tiene que ser libre y voluntaria. No dice que tiene que ser con conocimiento de su derecho a guardar silencio y que le sea advertido. Y no dice que debe ser en presencia de un abogado asesor ni menos con conocimiento de los antecedentes de cargo. ¿Y qué ocurre en la práctica? Lo que las normas legales permiten. Una persona concurre a declarar con un proceso que lleva 15 años de tramitación respecto de hechos que ocurrieron hace más de 40 años sin conocer los antecedentes de la causa, sin que se le advierta su derecho a guardar silencio y sin la debida asesoría de un letrado que le permita voluntaria y conscientemente tomar la decisión si declara o no como ejercicio efectivo del derecho a defensa. ¿Y qué pasa con el artículo 482? El artículo 482 establece la posibilidad de la división de la confesión en perjuicio del declarado. ¿Qué significa esto? Que aquello que el juez puede considerar de la declaración prestada en estas condiciones, de la declaración del inculpado, solo aquello que le sirve para condenar. Y puede prescindir legalmente de aquello que el inculpado dice que lo exculpa siempre y cuando el inculpado no pruebe la efectividad de aquello que dice que lo exculpa. Es decir, invierte la carga de la prueba. Carga de la prueba que en materia penal debe ser siempre de quien sustenta la acusación y en este caso del juez. En la especie, claramente tuvo aplicación el artículo 482 del Código de Procedimiento Penal en la sentencia. En primer lugar, porque así lo dice la sentencia cuando cita las normas legales que aplica. Pero además de ello, no se tomó en consideración, en aplicación del artículo 482, todo aquello que dijo mi representado en orden a que se trataba de hechos distintos, que era un patrullaje en toque de queda, que se hicieron las advertencias del caso, que se hicieron los disparos al aire, de todo aquello conforme lo que en su minuto era el procedimiento de acuerdo a los bandos militares existentes en la época. Eso no se considera, ¿por qué? Porque se aplica el artículo 482 y se extrae de su declaración solo aquella parte que lo inculpa. De hecho, el sentenciador no incorpora en la prueba de la participación, bajo el acápito donde dice en cuanto a la participación, no incorpora los testimonios de los dos integrantes de la patrulla militar como prueba independiente o adicional, sino que simplemente concordante en virtud del artículo 481, número 4. ¿Y por qué? Porque esos testimonios no eran confesión, sino declaración de testigo. Y por lo tanto, si los consideraba como una prueba independiente, no podía extraer de ellos solo aquella parte que le servía para condenar como sí lo hace con la confesión, conforme al artículo 482 del Código de Procedimiento Penal. Sostenemos que aquí se vulneran las igualdades, concretamente la igualdad ante la ley, la igualdad ante la justicia y la igual protección de los derechos, asimismo el debido proceso. Respecto de las igualdades, yo quiero ser clara, aquí no se trata de la sola existencia de dos procedimientos distintos, porque eso estaría amparado por la cláusula octava transitoria de la Constitución Política de la República. El tema es mucho más profundo y se trata de los desequilibrios e inequidades procesales de los intervinientes. No interesa si investiga un juez o investiga el Ministerio Público, no interesa si hay formalización o autodeprocesamiento. Lo que interesa es que respecto de los derechos constitucionales y aquellos establecidos en los tratados internacionales ratificados por Chile, exista un reconocimiento, respeto y protección igualitaria. Lo que creemos no ocurre en la especie, específicamente en relación con el debido proceso y la presunción de inocencia. Este excelentísimo tribunal, en los autos 2991, considerando décimo tercero, señaló que como se ha podido observar y conforme lo ha explicado unánimemente la doctrina, el modelo inquisitivo constituía un procedimiento de escasas garantías para el imputado ante la persecución penal ejercida por el Estado en virtud del dios puniendi, transformando a aquel en un objeto de este, es decir, de castigo. Agrega que a diferencia del modelo acusatorio en el cual rigen determinados principios que permiten equilibrar el poder del Estado y los derechos y garantías del imputado. Así resulta evidente, dice dicho fallo en el considerando que estoy reproduciendo, así resulta evidente la absoluta disconformidad entre la legislación procesal del viejo sistema, modelo inquisitivo y la actual constitución política de la República y el reconocimiento a la igual protección de los derechos. Desde considerando del fallo, yo puedo extraer las siguientes conclusiones respecto del proceso que enfrenta mi representado. Es un proceso de escasas garantías para el imputado. Es un proceso que se encuentra en evidente disconformidad con la constitución política de la República es un proceso aplicable solo a unos pocos. Y dentro de las múltiples disconformidades con la constitución política de la República se encuentra precisamente la declaración del inculpado sin defensa letrada, sin conocimiento previo de los antecedentes de cargo, sin que se le advierta su derecho a guardar silencio, con la posibilidad de ser condenado con su solo mérito y extrayendo de su testimonio solo aquella parte que lo inculpa si es que no acredita lo que lo exculpa invirtiendo el ONU probante. El citado fallo de este excelentísimo tribunal hace un llamado a los tribunales de la República a reconocer a los intervinientes del antiguo sistema los derechos reconocidos en el nuevo. Sin embargo, ese llamado no ha sido oído. Y no ha sido oído seguramente no por decidida sino porque en materia de derecho público los jueces hacen solo aquello que les está expresamente permitido. Sin embargo, si el llamado no ha sido oído corresponde precisamente a este excelentísimo tribunal declarar la inaplicabilidad de las disposiciones que resulten contrarias o con manifiestas y conformidad a la constitución política de la República para el caso concreto de que se trata y en la gestión pendiente a la que nos referimos. Especial mención requiere el llamado el debido proceso. Como sabemos todos el constituyente se abstuvo de indicar cuáles serían las exigencias de un procedimiento racional y justo entregando esta precisión al legislador. Sin embargo, en esa oportunidad en la discusión en las actas constitucionales se estableció precisamente que de todos modos el debido proceso comprende ciertos principios básicos la igualdad de las partes y el emplazamiento el conocimiento oportuno de la acción la posibilidad de una adecuada defensa y el derecho a ser juzgado por un juez imparcial. La noción de debido proceso debe además entenderse por expreso mandato de la constitución en su artículo quinto complementada con los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. No puede afirmarse que un proceso es racional y justo por el solo hecho de ser el procedimiento legal y menos puede afirmarse que un proceso es racional y justo por ser el procedimiento vigente a estos casos como ocurre en la especie y si el procedimiento no es racional y justo corresponde precisamente a este excelentísimo tribunal por mandato constitucional declarar la inaplicabilidad de él o los preceptos que resulten contrarios a la constitución para el caso concreto de que se trata. En la especie y como ya lo he señalado se vulnera el debido proceso en primer lugar por la falta de asesoría legal oportuna y aquí la Corte Interamericana de Justicia ha señalado en su fallo que la asesoría legal será oportuna desde el primer momento de la intervención en el proceso. Existe también vulneración al debido proceso por la falta de conocimiento oportuno de la acción y ese conocimiento será oportuno ¿cuándo? Cuando la persona sea llamada a declarar ahí debe tener conocimiento de los antecedentes de la causa debe advertírsele su derecho a guardar silencio y debe contar con la asistencia de un abogado que le permita resolver en ese momento si hace uso o no de un derecho que le debe ser advertido que es el derecho a guardar silencio como una estrategia de defensa jurídica efectiva. Debido a la presunción de inocencia nadie está obligado a declarar en su contra ¿por qué? Porque no es el imputado el que debe probar su inocencia sino que en un proceso justo en un proceso racional es precisamente aquel que sustenta la acusación penal el que debe acreditar mediante los medios de prueba material que a la persona le ha correspondido una participación culpable y penada por la ley y por lo tanto nace ahí el derecho a declarar como un derecho un derecho que se puede ejercer con ciertas finalidades de obtener algunos beneficios como la colaboración sustancial como mitigante o atenuante de responsabilidad pero ese derecho debe ser advertido advertido frente a alguien que tenga conocimientos jurídicos que le permita tomar una decisión consciente y eficaz respecto del ejercicio o no de ese derecho el reconocimiento porque he venido hablando de la presunción de inocencia o el estado de inocencia el estado de inocencia del inculpado tiene una serie de consecuencias penales procesales e incluso legislativas en lo que nos interesa respecto al principio de inocencia como prueba mínima lo que debe existir en un proceso respecto de la persona que sustenta la acusación penal debe acreditarse por medios materiales por un conjunto de pruebas que a la persona le ha cabido una participación culpable y penada por la ley en los hechos ya establecidos sin exagerar podemos decir que una sentencia es legítima en relación con el principio de inocencia cuando la prueba que obra en el proceso la hace inevitable una sentencia condenatoria me refiero es el que sustenta la acusación penal que lamentablemente también en el antiguo sistema el que sustenta la acusación penal es el mismo llamado a dictar sentencia condenatoria pero es el que sustenta la acusación penal el que debe aprobar los extremos del delito y de la participación y es aquel que debe aportar las pruebas suficientes para arribar a una sentencia condenatoria legítima en que sean medios materiales suficientes que no se contrapongan a otros medios de prueba y que incluso no pueda existir la posibilidad de una conclusión diferente pues bien nada de esto ha ocurrido en la sentencia que nos ocupa y me estoy refiriendo a la sentencia porque como dije no vamos a ponderar la prueba que obra en el proceso en cuanto a la participación sino que a la sentencia la sentencia aplica el 481 establece la participación punible mediante la confesión considerando quinto y sexto bajo la cápita en cuanto a la participación todas las otras consideraciones todos los otros medios de prueba están en otro cápita relativo a la prueba del hecho punible que es distinto a la cápita en cuanto a la participación en ese hecho punible y como se acredita considerando quinto y sexto mediante su confesión y no cualquier confesión la confesión obtenía con violación a garantías constitucionales a que he hecho referencia en una causa de 15 años de tramitación sin antecedentes del proceso hechos ocurridos hace 40 años sin que se le advierta porque nos van a decir nadie dice que no tiene derecho a guardar silencio el derecho y así lo ha establecido la jurisprudencia internacional sobre la materia para que exista el derecho a guardar silencio debe serle advertido y debe serle advertido en presencia de un defensor letrado que le permita arribar a una conclusión consciente respecto de la decisión libre y consciente e informada de optar por uno u otro camino lo que sostenemos vuestras señorías excelentísimas y con esto voy cerrando mi intervención es que a mi representado se le condenó por su confesión en aplicación de los artículos 481 y 482 del código de procedimiento penal conforme se señala expresamente en los considerandos quinto y sexto del fallo ese acápice del fallo se encuentra impugnado por lo tanto se encuentra pendiente de vista y fallo la aplicación o no en el caso concreto de estas disposiciones se le condenó por su confesión que en realidad no es tal se le confesó se le condenó por su confesión prestada con violación de garantías constitucionales y que es lo que solicitamos concretamente a este excelentísimo tribunal que en la revisión del fallo que haga la ilustrísima corte de apelaciones de Santiago en conocimiento de los recursos de casación en la forma de apelación interpuesto no aplique los artículos 481 y 482 del código de procedimiento penal porque su aplicación integrada con los artículos 318 330 inciso primero y 334 del código de procedimiento penal produce un efecto contrario a la constitución en el caso concreto de que se trata y muy específicamente una violación a la igualdad y muy especialmente a el debido proceso y dentro del debido proceso también a la presunción de inocencia no pedimos a este excelentísimo tribunal que anule el proceso ni tampoco pedimos a este excelentísimo tribunal que anule el fallo lo que pedimos es que la corte de apelaciones de Santiago cuando conozca de los recursos no pueda condenar en virtud del artículo 481 y 482 del código de procedimiento penal y si la corte estima que existen otros innumerables o pocos antecedentes que permitan establecer la participación punible de mi representado que lo haga que los describa y los desarrolle en la sentencia como prueba de participación punible distinta a una confesión a una confesión que en realidad no es tal a una confesión obtenida con violación de garantías constitucionales y sobre esta materia yo quiero señalar que si las partes contrarias creen que existen tantos antecedentes que permiten arribar a una sentencia condenatoria respecto de mi representado es decir que existe prueba medios materiales de participación punible en el proceso debieran estar tranquilos y no debieran ni siquiera oponerse a este requerimiento porque en tal caso de ser así los artículos 481 y 482 no serían relevantes para arribar a una sentencia condenatoria pero a una sentencia condenatoria con respeto a garantías constitucionales y muy específicamente con el respeto a la presunción de inocencia es decir medios materiales distintos a una confesión obtenida las circunstancias que ya he reiterado y que permitan arribar a la sentencia condenatoria de que se trata sobre la base de estas consideraciones solicito a vuestras señorías excelentísimas se sirvan acoger el presente requerimiento por las razones expuestas y quiero aquí aclarar una cosa circuncrita a las normas que he citado relativas a la declaración del inculpado relativas a la prueba de participación por la confesión y a la divisibilidad de la misma en perjuicio del confesante haciendo expreso renuncia a el análisis de aquella prueba relativa aquellas normas relativas a la declaración de los testigos que si están incorporadas en el requerimiento pero de un mejor estudio por esta parte creemos suficiente centrarnos en lo pertinente que es la declaración del inculpado y esta como medio de prueba suficiente de participación muy bien a continuación por la parte querellante unidad programa de derechos humanos la subsecretaría del ramo tiene la palabra don Javier Contreras Olivares por 20 minutos adelante muchas gracias señor presidente con la vener de este excelentísimo tribunal constitucional comparece en estrado el abogado Javier Contreras en representación del programa de derechos humanos de la subsecretaría de derechos humanos excelentísimo tribunal la verdad es que el alegato efectuado por la contraria parte de premisas erradas en primer lugar el señor Orlando Carter está siendo juzgado en un procedimiento en democracia y lo que establece el código de procedimiento penal que cuando una persona es sometida a proceso a partir de ese momento pasa a ser sujeto pasivo de este procedimiento penal y a partir de ese momento puede solicitar por ejemplo la revocación del autoprocesamiento después si el ministro instructor considera que esta persona que se encuentra sometida a proceso debe ser acusada y elevar los autos a la etapa de plenario bueno la defensa puede justamente contestar la acusación y ofrecer los medios de prueba para acreditar su no participación y excluirlo de la culpabilidad si se partiera de la premisa como señala la colega de que todo este procedimiento que implica que el mismo juez que instruye el procedimiento que someta a proceso que acuse y eleva plenario y finalmente condena y viene con una mentalidad preconcebida de culpabilidad significaría entonces de que todas estas causas sobre graves violaciones de los derechos humanos terminarían justamente con sentencias condenatorias y ese no es el caso hay muchos de estos procesos que han terminado con sentencias de primera instancia donde los sujetos que fueron sometidos a proceso y posteriormente acusados han resultado absueltos en segundo lugar quisiera señalar de que bueno estamos justamente frente a la presencia de un procedimiento de una causa de graves violaciones a los derechos humanos los señores Bautista Funchowen y Patricio Munita fueron perseguidos justamente por los aparatos represores a partir del 11 septiembre de 1973 hay que tomar en consideración de que estamos frente a la comisión de delitos de lesa humanidad en el caso de Bautista Funchowen como bien señaló el relator incluso su nombre aparecía en los bandos militares era una persona muy buscada y ese acervo probatorio esas publicaciones constan en el expediente y así mismo estamos hablando de la comisión también de crímenes de guerra porque había no se declarado el estado de guerra recordemos lo que señalaba el decreto de ley número 3 que tiene que ser encontrado en un estado de conmoción interna reinterpretado posteriormente por el decreto de ley número 5 de que se entiende que ese estado de conmoción interna es para todos los efectos legales un estado de guerra y que hoy con esto que el señor Orlando Carter tenía el deber de garante de los señores Bautista Funchowen y Patricio Munita en vez de protegerlos de entregarlos a la autoridad administrativa o judicial correspondiente se transforma en sus verdugos además pasando a otro punto el requiriente en este caso no explicó fundadamente la forma en que se produce la contradicción a la constitución yo por ejemplo no escuché en ningún momento la intervención de la colega como se vulnera el numeral 26 del artículo 19 no señaló ningún fundamento no está ni explicado en el requerimiento ni lo señaló en estrados asimismo el requerimiento está fundado de manera y lo digo yo creo que incompleta porque por algo señaló en un momento que los artículos 193 y 205 del Código de Procento Penal no son aplicables y efectivamente no son aplicables a la gestión pendiente porque se refieren a la prueba testimonial y el señor Orlando Carter era inculpado procesado acusado y condenado por lo tanto esas dos normas del Código de Procento Penal no son aplicables a este caso por otro lado cuando hablamos de la declaración de inconstitucionalidad de una norma legal nos estamos refiriendo a un acto de suma gravedad porque las leyes que son debidamente sancionadas y promulgadas gozan de una presunción de legitimidad por lo tanto la repugnancia de la norma debe ser manifiesta debe ser clara y debe ser indudable de lo contrario lo que se produce es un desequilibrio del sistema constitucional de los tres poderes y en este caso no se ha señalado cómo estas normas son manifiestamente inconstitucionales por otro lado cabe señalar de que cuando estamos frente a una declaración de inaplicabilidad de una norma legal se tiene que primero revisar que todo medio de interpretación hermenéutico debe ser conforme a la constitución ¿por qué? porque justamente las normas legales gozan de una presunción de legitimidad entonces antes de concluir la inconstitucionalidad de una norma inaplicable tenemos que realizar el ejercicio de ponderación hermenéutica de señalar bueno hay algunas posibilidades que esta norma en todas las formas de interpretación posibles sea contra la constitución y en este caso no es así no se ha señalado ese ejercicio de interpretación ¿y por qué es importante esto? porque implica entonces desconocer un acto que emana la soberanía popular que es justamente la promulgación de las leyes además considerando que es un acto suma gravedad señalar de que una norma legal es contraria a la constitución la declaración de inaplicabilidad de una norma legal por inconstitucionalidad debe ser siempre el acto de última raza no se puede banalizar y transformar en un acto constante como ocurrió en muchos de estos casos de graves violaciones a los derechos humanos en que se está tratando de representar una serie de normas que señalan que son la norma decisorialitis para resolver un caso concreto señalando que son inconstitucionales cuando no lo son y en la mayoría de estos casos han sido fallados justamente por este excelentísimo tema constitucional señalando que esas normas no son inaplicables en tercer lugar y en relación a todo lo que he señalado cuando uno lee el requerimiento presentado por el señor Carter y además de lo que ha señalado también mi distinguida colega la verdad es que lo que ella está atacando es el sistema procesal completo es una disconformidad con el sistema procesal un sistema procesal que ha sido declarado constitucionalmente justamente por la disposición octava transitoria entonces más que atacar normas específicas que no han sido capaces de señalar por qué son la decisoria litis está atacando un sistema completo y que ha sido declarado constitucional justamente por la disposición octava transitoria por otro lado las normas alegadas ya recibieron aplicación en la etapa sumarial por lo tanto no es esta la etapa procesal encontrándose en la justicia corte de apelaciones en las cuales se debió haber reclamado este supuesto vicio de inconstitucionalidad para señalar de que estas normas son inaplicables a esto quiero señalar también de que el acervo probatorio que consta en la plataforma fáctica es lo suficientemente poderoso para incluso haber llegado a la culpabilidad del señor Carter sin necesidad de su confesión ¿por qué digo esto? porque por ejemplo algo que omitió a la colega en relacionar considerando sexto la sentencia de la instancia dictada por el ministro señor Carrosa señala lo siguiente y cito textualmente esta confesión la señora Carter se ve confirmada con las declaraciones de los integrantes de la patrulla militar César Enrique Góngora Valenzuela y Jaime Luis Campos Encina de Fojas 3222 3273 y 3254 quienes se encuentran con testes en el hecho de haber sido Orlando Carter Cuadra el jefe de dicha patrulla y que es él quien da la orden de abatir a las víctimas sin intención alguna de detenerlas o impedir que huyeran sino tal como él en su declaración lo señala era la de darlos de baja acá por ejemplo hay dos medios de prueba a los cuales se podía llegar a la misma conclusión sin necesidad de la confesión entonces cuando la colega señala de que la culpabilidad la participación se acredita con la mera confesión del señor Carter Cuadra eso no es cierto acá el ministro Carrosa se hace cargo justamente de señalar de que hay otros medios de prueba que permitan arribar a la misma conclusión por lo tanto y sin extenderme más en el tiempo yo solicito a este excelentísimo tribunal constitucional que rechace en todas sus partes el requerimiento en aplicabilidad presentado por Orlando Carter Cuadra con expresa condena en costes toda vez de que este requerimiento lo único que busca es dilatar un procedimiento que ha sido instruido en conformidad a derecho a la constitución y con pleno respeto a la carta política y a los tratados internacionales sobre derechos humanos de los cuales la República de Chile ha accedido y se encuentran absolutamente vigentes es cuanto puedo legar muchas gracias gracias a usted el tribunal va a ser un receso de 5 minutos gracias a usted